La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía va a comenzar la tramitación del expediente de contratación por el procedimiento de urgencia motivada por la situación de la pandemia COVID-19 para la construcción del Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar. Así lo ha decidido este martes en Consejo de Gobierno, que ha aprobado destinar al proyecto más de 44 millones de euros una vez se ha oficializado esta consignación de fondos para la ansiada infraestructura y después de que el Ayuntamiento Roquetero haya cumplimentado todos los trámites previos ya que únicamente queda que se saque a licitación el contrato para la construcción de la obra algo que ha de suceder en las próximas semanas, como ya adelantó recientemente en una visita a Almería el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La relación del proyecto y la ejecución de las obras para la construcción del hospital tiene un coste estimado de 34,2 millones de euros, más 9,9 millones para su equipamiento una suma total de 44,1 millones de euros para disponer de un hospital con 56 camas en planta seis quirófanos y urpa, radiodiagnóstico, rehabilitación, farmacia, laboratorio, consultas externas, hospital de día, pruebas diagnósticas y urgencias.